Muchísima atención a lo que están diciendo los diarios Laos. Un comando ruso de tropas aerotransportadas ha liberado en las últimas horas una localidad en el Donbass. Unidades de tropas aerotransportadas rusas de la agrupación sur que operan en el área del Donbass siguen, según lo que están diciendo desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, mejorando las posiciones con acciones, como la liberación de la localidad de Artemovskoye. Completada la semana pasada, según lo anunció el Ministerio de Defensa del País de la Federación, que publicó este lunes un video de la operación. Antes de proceder con las acciones, según la cartera Kastrense, dicen que se efectuó el reconocimiento adicional desde el aire de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que puso al descubierto el sistema de la defensa del enemigo, sus principales puntos fortificados y la ubicación de los equipos principales. Acto seguido, según el informe del Ministerio de la Defensa, la artillería del grupo neutralizó la de las Fuerzas Armadas de Ucrania y eliminó los puestos de control localizados. Por su parte, aviones de combate de la Federación de Ataque a Tierra optaron por lanzar artefactos a las fortificaciones donde se escondían los efectivos ucranianos. Después de las operaciones previas, Los paracaidistas asaltaron la localidad desde varias direcciones al amparo de un grupo de vehículos blindados BMP-2 y BM-22. El ataque estuvo apoyado por drones de reconocimiento y municiones merodeadoras. Finalmente, cuando los comandos rusos irrumpieron en la localidad, el enemigo, según este texto, dejó el área, dejando atrás también efectivos, conexiones y también bajas. Algunos efectivos ucranianos depusieron las armas y se rindieron el informe que está entregando en las últimas horas el Ministerio de la Defensa de Rusia.